Si te lastima, no es amor. Los golpes no se curan con besos ni promesas. Dijo que esta carrera no es para mujeres. Son muy sensibles para esta tarea. Consiguió mi número de teléfono y no para de escribirme, aunque le dije que no. Lo que pasa es que ustedes son histéricas. Le dije que iba a denunciarlo si seguía. Y me dijo que nadie iba a creerme. Que lo dejaste entrar a tu casa, algo de culpa tenés. Me repetía todo el tiempo que nadie me iba a creer así.